Estas son las 5 batallas mas injustas ocurridas en los deportes Hola mi hermano menor panda como estas el dia de hoy Antes de comenzar con este video te reto que le des un me gusta a este sin respirar y te suscribas al canal A los mejores comentarios les daria un corazon Te recuerdo por vigesima vez que tenemos un instagram al cual le subimos contenido diariamente en el cual estamos hablando contigo Si tu con el que estas viendo este video estamos hablando directamente Que esperas para ir a seguirme por el amor a dios Ahora si me calmo sin nada mas que decir que comienza el show Necesita el terror en la puerta de tu casa Número 5 En la UFC este peleador sin brazo intento ingresar a la compañia despues de esta pelea Tener solo un brazo no le impedio al estadounidense etnikin igual Convertirse en un peleador profesional de la MMA A sus 32 años tenia un impresionante record de 14 victorias y tan solo una derrota Con ese antecedente busco la oportunidad de entrar a la compañia mas famosa en ese deporte La UFC Pero para poder ingresar debia de vencer a Alex Muñoz Pero Nick Newell era dueño de una malformacion congénita que resulto en el no crecimiento de su antebrazo izquierdo Pero el compenso la hipotetica desventaja con tecnica en el suelo y disposicion en la lucha en pie Sin embargo esta combinacion no fue suficiente en su combate mas importante de la vida Newell fue dominado por Alex Muñoz en los 13 rounds que duró el combate 30 a 27, 30 a 27 y 30 a 27 todos los 3 perdiendo Solo quiero pelear en UFC Todo lo que pedi fue una oportunidad y no pude aprovecharla Pero se que puedo y tengo que demostrarlo Soy mejor de lo que demostre Solo tengo que trabajar, mejorar y mejorar Dijo Newell tras su segunda derrota Tal vez la mas dolorosa en su carrera Número 4 Muxi Bugis El jugador mas pequeño de la historia de la NBA El jugador que estas viendo a continuacion medie a 1 con 60 metros Una estatura ideal para muchos deportes Hubiera podido ser jinete, gimnasia, luchador, motociclista o hasta piloto de la formula 1 Pero pocos pudieron imaginar que pese a su tamaño se convertiría en una estrella del baloncesto Tuvo que romper muchas barreras y cambiar la forma de pensar de muchos La única manera de hacerlo era siendo efectivo en la cancha Su relacion con el balon comenzo practicamente desde su nacimiento Y tras ir ascendiendo en el baloncesto colegial y universitario Bugis fue seleccionado en 1987 por los Bullets de Washington Conocidos ahora como los Wizards Lo primero que hicieron cuando me vieron Debido a mi estatura fue tratar de levantarme Ya que pensaron que seria una ventaja para ellos Pero yo era una persona pequeña y muy fuerte Por su habilidad de robar la pelota Esa habilidad con sus manos Y tambien la punteria que tenia para apuntar a las canastas que le pusieron su apodo Y como si fuera poco cuando llego Moxie Bowes A otro equipo de baloncesto Le toco ser compañero del segundo jugador mas alto en la historia de la NBA Menute Ball Quien media 2,31 metros Es una cuestión de perspectiva bastante curiosa para revisar Y no creas que por algunas discapacidades o incapacidades mentales que llegues a tener Intentes condenarte a nunca intentar a lo que amas Eso es parte de crecer Timmy Número 3 El gigante surcoreano de 2,20 metros y un luchador búlgaro El combate era entre David Migalov y Troy Hongman Dos de los luchadores mas poderosos de la organización de artes marciales mixtas Angels Fighting Championship La pelea realizada en el estadio KBS Arena de Seul Prometía ser de las mas apasionantes Ya que el surcoreano mide 2,20 metros y pesa 160 kilos Caracteristicas que le han permitido cosechar seguidores a lo largo de su pais Y ganarse el mote de gigante Joy Hongman batalló en su tierra durante apenas 49 segundos Antes de caer sobre la luna y terminar noqueado por Mihai Glo Quien con una serie de golpes al rostro y un rodillazo acabó en el suelo de forma rápida Prometía ser un combate largo demasiado sufrido Sobre todo los primeros 15 segundos fueron de análisis entre ambos protagonistas Hasta que el búlgaro acertó el primer golpe y no se detuvo jamás En nuestro canal secundario tenemos la vida de este luchador El mas gigante en tiempos de la UFC Posición numero 1 Magley Land Y bueno gente si quieres ver lo que paso con este boxeador Y lo que termino pasando en la pelea Ve al link que te deje abajo en la descripción sin respirar Y mira el video Si es que tienes tantas ganas Recuerda darle me gusta y suscribirte a la familia panda Comparte ese video con amigos que le interesen Y nos vemos en la proxima ocasión Adios El terror en la puerta de tu casa